Con un emotivo discurso, el exdefensor regional del pueblo le dice adiós al cargo y le da paso a su nuevo reto como secretario de Educación Departamental. Con la voz quebrantada, agradeció a su familia y excompañeros de trabajo por el apoyo en diferentes momentos. Hablar de mi vida es hablar de una vida de sueños, no de pocas dificultades, pero también hablar de esperanza. Alguna vez en el lanzamiento de un libro yo iniciaba diciendo que cuando se nace en el lugar donde yo nací y en las condiciones en que mi madre me parió el mundo como me revolqué en las tierras de mi natal jurado, sencillamente hasta pensar en el éxito resulta ser un desafío. Pero por fortuna hoy también puedo, con la gracia de Dios, decir que los sueños sí se cumplen, que los desafíos sí los podemos afrontar y que definitivamente las barreras solamente están en nuestra cabeza. Yo siempre le doy muchas gracias a Dios, a mi Virgen del Carmen. Yo nací como ustedes conocen el 16 de julio del 80, el día de la Virgen del Carmen. Mi madre desde niño me ha repetido en infinidad de oportunidades que yo nací bendecido. Y no solamente por haber nacido el día de la Virgen del Carmen, sino porque ella dice que mi parto fue una cosa distinta. Dice que yo venía de una envoltura. Bueno, yo nunca he entendido muy bien el tema, pero mi mamá siempre me ha dicho que yo nací bendecido. Al principio no me lo creía, pero con el pasar de los días y ver la gracia, la bendición de Dios en todo mi trasegar, hoy estoy totalmente convencido. Aseveró que el reto en la Secretaría de Educación Departamental es grande, pero su amor por el Chocó es mayor. No ocurre usualmente esto porque en la burocracia nacional, cuando un funcionario renuncia, pues el nominador está presto con total tranquilidad e inclusive regocijo, alegría, para poner cuanto antes el sucesor. Eso motivó que tuviera que ir el pasado domingo a la ciudad de Bogotá y el mismo domingo encontrarme con el señor defensor en horas de la noche. No era un tema ni siquiera laboral, sino que era una charla de amigos, diría yo. Me siento muy honrado por eso. Y llegué con el firme propósito de expresarle las razones por las cuales era importante la posibilidad de ir a orientar los destinos de la educación en nuestro departamento, lo que él en principio no creyó mucho. Pero fue necesario decirle para que me diera el aval, porque estaba claro que si él no me daba el aval no me retiraba de la defensoría. Mucha pena con la ministra, mucha pena con toda la gente que estuvo alrededor del tema, pero no me iba de la defensoría si él no me daba el aval. No iba a presentar una renuncia irrevocable, insisto. Le dije, señor defensor, yo no lo estoy dejando tirado. Le tengo imperecedera gratitud, pero permítame, si así se puede llamar, que yo me vaya en comisión a la educación del departamento como administrador temporal, porque yo quiero seguir siendo defensor. Solo que en esta misión voy a defender el derecho a la educación del pueblo chocuano. Sonrió, dijo que yo tenía la lengua muy bien puesta. Y me dijo, en todo caso, te voy a dejar ir, me estás dejando tirado, pero si te dejan tirado no me queda otra que recogerte. Realmente, soy consciente del gran desafío que tengo enfrente. Sé que no es ni será una tarea fácil, pero nadie ha dicho que tiene que ser fácil. Cuando llegamos a la Defensoría del Pueblo en 2013, doctora Chabela, teníamos una Defensoría del Pueblo ya con reconocimiento, ya con posicionamiento, pero todavía con muchas, muchas necesidades, con muchos retos. Sus expectativas son poder devolverle al departamento la Administración de la Educación.